Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Siriana en el Mapa. En esta ocasión me vine a conocer la capital de la Asesina. Estamos aquí en Yecapixtla. Acompáñenme a conocerla. Para iniciar este recorrido aquí en Yecapixtla, me vine a conocer el famoso convento, el cual es único en este lugar. Es uno de los tantos conventos que se encuentran en esta ruta. Algunos de ellos están en otras partes de Morelos y el Estado de México. Este es uno de ellos. Este convento de San Juan Bautista del cual les hablo fue construido en el siglo XVI. Su arquitectura, su belleza y su historia lo hicieron parte en el año de 1994 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. A sus alrededores se encuentran estas tumbas que pertenecen a gente que fue parte del convento y perdió la vida hace un par de años. Además de sus jardines y sus pasillos, el convento es un lugar ideal para pasar la tarde y venir a visitar aquí en Yecapixtla. Por ahora y dejando a un lado el convento, vamos a ir a lo que venimos aquí a Yecapixtla, que es a probar la asesina. Ya que tenemos una ruta algo interesante en estos días y pasar a desayunar a Yecapixtla, un platillo típico de aquí, pues va a ser lo ideal. Siguiendo el destino y el objetivo de esta visita que es venir a comer aquí a Yecapixtla, entramos al mercado. Está justo enfrente del convento en el cual hay demasiados restaurantes, demasiados lugares en los cuales pueden probar la rica asesina. Algo que caracteriza mucho a este pueblo. Pues ya encontramos restaurante aquí adentro del mercado, justo enfrente de la fuente. Van a encontrar este lugar en el cual vamos a comer. Aquí se vende por taco, por cuarto y por medio, por lo que parece. Yo pedí un medio de campechano que te incluye longaniza, asesina natural y asesina enchilada, queso, aguacate y demás. Vamos a probarlo, vamos a disfrutar y a ver qué tal nos va comiendo aquí en Yecapixtla. ¡Gracias! 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 algo típico de aquí de Jekapitztla son las nieves las cuales abundan en cada esquina ahorita yo me pedí esta pequeña nieve que es de pitaya la cual se ve riquísima ahorita la vamos a probar pues entre tantas cosas que se hicieron aquí en Jekapitztla que es más que nada la comida disfrutar un rato aquí en el convento pues ha llegado a su fin este video y la verdad que Jekapitztla está muy bonito pero es muy pequeño yo lo recomiendo mediodía quizá un día no más porque no hay mucho que hacer a menos que quieras salir a hacer las rutas turísticas que son cuatrimotos cerrillos ascenderismo y demás pero aquí aquí el pueblo es muy pequeño y muy fácil de conocer yo lo recomiendo mucho si estás de paso por esta parte de Morelos yo les mando un saludo y espero sigan esta ruta que va a estar increíble entre otros más destinos que estaremos por subir en días posteriores muchas gracias nos vemos en la siguiente esto fue Silvian en el mapa en Jekapitztla en el mapa en Jekapitztla